Trafica Balada Forro La pregola Remes Siempre van a hablar Pero no importa Los haters siempre van a hablar Yo no sé siempre y he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mil maneras de pensar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que ahora te vi que tú viste aquí Quieres lo malo pa' mí Quieres lo malo pa' mí Diga lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que ahora dime que me envidia Y vienen lo malo pa' mí Dime jodido y no te lo saqué Y en que lo maté que el carajo No importa eso así Por nadie viajando siempre disfrutando Y esta vida cuenta que se está acabado Que por los momentos solo recuerdo por lo que te va a quedar Los ganados de los másteres cuando te muera te va a llevar. Siempre van a hablar. Pero no importa, los bailes siempre van a hablar. Que diga lo que quieras de mí. Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí. ¿Quién te pida y que de lo malo va a vivir? Que diga lo que quieras de mí. Que diga lo que quieras de mí. Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí. Que me envidia y que no me ha jodido. Que diga lo que quieras de mí. Como dice el fuerte, girando solo, siempre solo. Si yo le guste mi alma, ven acá de mi amor. Dímelo, Nato. El avistador. Siempre van a hablar. Pero no importa. El jefe siempre, siempre, siempre va a hablar. Que diga lo que quieras de mí. Que diga lo que quieras de mí. Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí. Que me envidia y que de lo malo va a vivir. Y diga lo que quieras de mí. Y diga lo que quieras de mí. Que suene lo peyo. como la bandeja la난ía D.J. Lobo Dale mambo, dale mambo Chavo, chavo Hoy se ve Mame Ramo, coño Que digan lo que quieran de mí Si no crees que yo sé, que hablan de mí Tú me pillas y quieres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Que salió bien, ¿eh? 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 Viste ¡Gracias!